El inicio del ensayo clínico fase 3 en voluntarios comprendidos entre las edades de 19 y 80 años con Soberana 02 ha sido satisfactorio y se cumple con los protocolos establecidos, aseguraron las autoridades sanitarias de Cuba. Durante la primera semana de pilotaje y ajuste de los procesos, cierra con 4.478 vacunados y solo se han presentado eventos adversos leves en algunos sujetos del ensayo, tales como dolor ligero en el sitio de la inyección en las primeras 24 horas de aplicado y malestar general. Como parte del programa de colaboración de la Mayor de las Antillas con otros países en el desarrollo de vacunas para enfrentar la pandemia y con el objetivo de aplicar el farmaco en tasas de incidencias del virus diferente a la de la isla, se enviaron 100.000 dosis de la vacuna hacia el Instituto Pasteur de Irán. Sin embargo, la campaña anticubana trata de buscar manchas, de minimizar logros, de generar odio contra un país que pese a las carencias, consolida cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19, por lo que descontextualizan las intenciones de este intercambio, aludiendo a que el envío se realiza mientras la población cubana no está vacunada en su totalidad. Otros comentarios erróneos aluden a la sucesión de síntomas adversos en niños, cuando desde el inicio de los ensayos clínicos se estableció un grupo definido de edad que por el momento no incluye a los infantes. Dagmar García Rivero, directora de investigaciones del Instituto Finlight de Vacunas, aclaró que avanzar a un ensayo clínico en niños lleva un rigor regulatorio superior y, por tanto, normalmente se necesita avanzar en las poblaciones adultas antes de evaluar los candidatos vacunales en los pequeños. Mientras que muchos trabajan abrazo partido por ganar la pelea contra una epidemia que arrasa vidas, otros dedican su tiempo a empañar los esfuerzos de esta isla, los esfuerzos para evitar contagios, para salir de una crisis económica que no solo se vive en Cuba, sino en el mundo. Mientras las redes sociales o los medios anticubanos mienten sobre la realidad en este país, aquí el trabajo continúa firme y seguro, porque de esta batalla, como de otras tantas, saldremos victoriosos. Yanelis Pereira García, Notisur.